¿Qué? Ah, ya, ya empezamos, ya empezamos en esta Liga de Revueltas, vamos con nuestro invitado Arturo Guerrero, una persona que sabe mucho de muchas cosas, comunalidad y radio, la universidad comunal y bueno, esta situación de que ha sido constitucionalmente suspendida por la Suprema Corte de Justicia. Con todos estos temas ahorita los vamos a tratar y, pero bueno, este, gracias por venir, hoy no está lloviendo, hoy en esta tarde no está lloviendo, creo que es la primera vez en cinco días que no está lloviendo a esta hora, eso es bueno, eso es bueno porque ya nos estábamos todos, todos ahogando un poco, ¿no? En fin, vamos a ir con Lalo Aragón, que está dando algunas indicaciones. ¿Qué onda Lalo? ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Ya tenemos 50 videos en YouTube. Muy bien. Está chido, ¿no? Está muy bien. Está muy bien, ¿no? Sí. ¿Y qué onda? ¿Cómo vas a nuestro invitado Arturo? Muy bien, un gustazo tenerlo aquí. Bueno, a mí esos temas me interesan mucho y creo que es bueno difundirlos también. ¿Cuáles son los temas que eres, sobre los que quieres, sobre los que piensas que debe de hacer esta plática? Pues habíamos propuesto, que digo, no es limitativo obviamente, hablar de las radios comunitarias y de comunalidad. Era lo que habíamos propuesto, pero pues... Y bueno, el tránsito, ahorita hay en la universidad, ¿no? Actónoma. Ah, sí, también sí. En Italia, en comunal. Si Arturo está de acuerdo, podemos tocar ese tema que... Pues que sí es, este... Trascendental, ¿no? Sobre todo para... Evidenciar un poco... El mal funcionamiento de la CNDH y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, bueno, ya Suprema Corte, ¿cómo es esto de que ya, este... Invalidaron el asunto de la ilegalidad para el aborto? ¿Es un gran avance? Es un... Yo creo que sí es un gran avance. Falta camino, pero yo creo que sí es un... Es un gran avance en cuanto a... Pues yo creo que matar de una vez por todas el debate esto de la criminalización del... Del aborto. Pero pues hay un trecho más largo, ¿no? Es decir, esto es en Coahuila, lo que sí es que crea un precedente. ¿Es en Coahuila nada más? Sí, la sentencia tiene efectos directos sobre Coahuila. Pero crea un precedente, crea jurisprudencia. Y entonces, si otro congreso local quiere hacer una ley encaminada a criminalizar el aborto, se puede seguir el mismo camino que siguieron en Coahuila. Y lo más seguro, de hecho, yo diría que es seguro, es que se declare también inconstitucional la ley en donde sea, ¿no? Digamos, en Puebla. Si en Puebla mañana surgiera una ley como la de Coahuila, que se declaró inconstitucional, se puede hacer el mismo camino que se siguió en Coahuila. La Suprema Corte no habría razón para que diferencie y tendría que resolverlo igual. Entonces ya sería más bien como ocioso que los congresos locales quieran legislar en el sentido de criminalizar el aborto. Sí, pero el aborto no es, digamos, legal en esos momentos en México. Bueno, en Oaxaca hay una ley que lo hace legal, pero bueno, es otra cosa. Digamos, en México esta no criminalización del aborto no lo hace legal, ¿no? No lo hace ley, pues... No, no lo hace ley, pero de hecho, digamos, de facto, pues ya es un... O sea, habría que hacer un trámite, pero ya es muy claro que la penalización, la criminalización del aborto no está conforme a nuestra Constitución. Entonces, digamos, no es una ley, pero si se cae en el supuesto, va a tener los mismos efectos. Es decir, no está escrito, pues, ¿no? Pero el sistema jurídico hace que casi, casi como si estuviera escrito, pues, porque es muy probable que los jueces van a resolver igual en cualquier otro caso que se les presente con este precedente que se creó por la declaración de inconstitucionalidad inconstitucionalidad del código ley de Coahuila. Entonces, habría falta una ley que regularizara, que, digo, que... Yo creo que se puede leer como la legalización del aborto. Habría que entrar un poco más a fondo al estudio, pero yo creo que sí. Pero yo creo que la ley solo es un... Es un... Es un... Es un discurso político, ¿no? O sea, aparte de la ley, yo creo que lo que hace falta es que cuando se hagan las leyes que regulen de alguna forma el aborto, también se creen las condiciones de facto para que las mujeres que decidan por esta opción tengan acceso a la sanidad, pues, ¿no? Al hospital, a los médicos y al tratamiento necesario para que esta decisión que tomó la corte se aterriza en la... En la realidad, pero ahorita... Por eso es un avance, digamos, pero no... No está... No está recorrido todo el camino. O sea, todavía hace falta... Hace falta un trecho. Digamos que ya hay ciertas definiciones conceptuales, pero hace falta que los estados legislen quizás una... No sé si sea... Procedente de una ley federal, porque cada estado tiene su código penal. Pero sí, los estados tendrían que legislar ya en ese sentido. Como es una política, pues, habrá quien lo haga, habrá quien no lo haga. Esta resolución de la corte no los obliga a hacerlo. A lo que los obliga, de alguna manera, es a no sacar un código penal que criminalice, que penalice el aborto. Ok. ¿Nadie puede ir a la cárcel en este país ya por abortar? ¿Nadie puede ir a la cárcel por abortar? No, y de hecho, por ahí decían, leí en algún lado, que tiene efectos retractivos en Coahuila. Y entonces, si hay alguna mujer que fue condenada o en este momento está en proceso por esa circunstancia, tiene que ser liberada. Ok. Bueno, pues, gracias, Lado. Vamos con nuestro invitado, el señor Arturo Guerrero. Bien. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, Rodrigo. ¿Tú qué tal? Pues aquí nomás, aquí nomás. Una pequeña presentación para la banda que no te conozca. ¿Quién es Arturo Guerrero? ¿Quién lo mueve? Bueno, aspectos generales de tu... Bueno, pues, yo soy originario de la Ciudad de México. Llegué a los 24 años a hacer mi tesis de comunicación social. Llegué a la Sierra Norte, a Guelatao, y venía por un mes y me quedé 7 años en la Sierra Norte. 6 años en Guelatao, un año en Istepeji, y luego me vine a la ciudad y, pues, ahí le hago al profe, y cositas de radio, y eso. Y eso. Ahora, bueno, este, esta... Saludos a Lado y Pásquez Chas, que nos están viendo la Esperanza Ophelia, y a Rafael Cierro Cruz. Bueno, cuando hicimos lo de, bueno, que este, que viniera Arturo, el tema es, pues, radio, con radios comunitarias, ¿no? Que es un tema, digamos, bastante amplio, bastante importante en Oaxaca, sobre todo de cara a las legislaciones del gobierno anterior, de Enrique Peña Nieto, que, bueno, que fueron particularmente persecutorias en cuanto a las radios comunitarias, en cuanto al espectro que podían abarcar las radios. En ese momento, Arturo, de cara a estas leyes promulgadas hace, me parece que, este, así como unos 6 años por ahí, ¿cómo, legalmente, hoy, cuál es el, el, este, la posición o la, o el lugar en el que están las radios comunitarias en el país? Pues, pues, la verdad, no estoy, así, súper actualizado, pero, hasta donde entiendo, en la última reforma que hubo, la reforma constitucional que, de la que se derivó una ley secundaria, se creó un nuevo tipo de, de radios, ¿no? Las radios comunitarias e indígenas, aparte de las privadas y públicas que, que ya existían, entonces, eh, tengo la impresión de que el panorama es semejante al de, eh, las últimas décadas, es decir, que, eh, algunas radios comunitarias deciden, eh, entrarle a... Gracias. De nuevo. Y, eh, entrarle al, a la, al trámite para conseguir, eh, una, una concesión que le llaman ahora, este, y otras radios, ¿no? No, no, algunas quizás con cierto ánimo contestatario, pero, creo que, en general, más bien, no lo ven necesario, pues, es la radio de su pueblo, y, y tienen, este, el control de ella, entonces, no, no les interesa transitar, eh, por ahí. A un trámite gubernamental, digamos. Pues, ajá, que, pues, que, como todo tendrá sus pros y sus contras, ¿cierto? Este, este, pero, sin duda, pues, implica la posibilidad de un mayor control, control, eh, gubernamental. Ah, sobre las radios, sobre el contenido de las radios. Ajá, eh, porque una vez que te dan una concesión, eh, se te obliga a cumplir, eh, ciertos cánones, ¿no? Eh, tienes que transmitir todo el tiempo, o sea, eh, una radio comunitaria es un poco más informal, acá tienes que, eh, eh, salud, eh, cumplir con ciertos lineamientos, ¿no? Que se, que se te, que se te plantean, con la seguridad de que, pues, no te van a molestar, digamos, ¿no? No te van a, como era, de pronto, eh, hasta cierto punto común hace unos años, que llegaba la, eh, la policía y, eh, desmantelaba radios comunitarias, como fue el caso de, de Clauí, ¿no? Este, o Plantón, u otro, sí, 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 a finales de los noventa, me parece, es, que llegó la, la, que quieran, creo que era la, la PFP, no estoy seguro, pero era la policía federal y, y no sé qué funcionarios, y, eh, les decomisaron el equipo, porque no tenían, eh, permiso, en ese tiempo, concesión, ¿no? En ese sentido, este, las radios comunitarias, eh, ¿qué papel juegan, pues, este, como contraposición o contrapunto al discurso oficial, al discurso gubernamental, al discurso, pues, que, que implica, digamos, la dominación de los territorios indígenas, ¿no? De los territorios, eh, de los pueblos originarios. En ese sentido, las radios comunitarias, ¿qué significan para, pues, para la resistencia y para, pues, no sé si la confrontación, pero, se puede, se puede hablar también de la confrontación contra un sistema, ¿no? Por medio de una radio comunitaria. Sin duda, hay, hay radios que optan por la confrontación, ¿no? Pero, me parece que, eh, esas radios son más de carácter urbano, eh, y que, eh, pues, parten de una cierta ideología política, eh, ejercida en la ciudad, eh, que tiene una, una dinámica peculiar, distinta a la que se tiene en, en las comunidades. Entonces, me, yo tengo la impresión de que la gran mayoría de las radios comunitarias ubicadas en espacios rurales, eh, no tienden a la confrontación, eh, en Oaxaca, quizás en otros lugares, sí, no lo sé, pero, eh, creo que en la mayoría de ellas, eh, se practica de alguna forma lo aprendido, eh, en las luchas que sus pueblos han tenido a lo largo de, de su historia, eh, y particularmente en la zona de la Sierra Norte, pero creo que se puede extender a, a otras regiones, eh, se practica un oficio de, un oficio de tlacuache, ¿no? Tú sabes, ¿no? El tlacuache, este animal con la cola peluda, ¿no? Que porque se le, según el mito, se le quemó cuando trajo el, el fuego, eh, ya ves que el tlacuache se hace el muerto. Se hace el muerto, ¿no? Entonces, tú vas, ¿no? Vas por la carretera y se te atraviesa el tlacuache y te bajas y le pegas, ¿no? Y no te va a atacar, se va a hacer el muerto y entonces tú le das otras dos patadas y dices, ya se murió, ya agarras, y tú subes a tu coche y te vas, y el tlacuache, cuando se da cuenta que pasó el peligro, se levanta, la voz se sacude, que se echó, y sigue su camino, lo que el tlacuache quiere es atravesar el camino y lo logra fingiendo, simulando que está muerto, ¿no? Entonces, esta es una figura que las comunidades oaxaqueñas han practicado en evitar la confrontación lo más posible, y más bien buscar, fingir, simular, negociar, camuflajearse, cambiar de color para lograr sus objetivos. Alguna vez, Jaime Luna me decía que las comunidades oaxaqueñas habían aprendido a negociar con Dios y con el diablo, y no hay purismo posible, ¿no? En la medida que una comunidad tiene claro hacia dónde quiere dirigirse, cómo quiere caminar, entonces tiene esa posibilidad de buscar y más que dejar la confrontación como último recurso, porque se ha dado. Tenemos el ejemplo de la revolución en Oaxaca, que no hubo tal revolución, ¿no? A diferencia de lo que pasó en el resto del país, pero sin embargo, si hubo una movilización, hubo un reacomodo político entre las regiones y al interior de ellas, y allí tuvieron una participación clave los ejércitos serranos, que a diferencia de los ejércitos de otros lados aquí, el que iba a servir, lo servía como cargo en muchos lugares, ¿no? Como se le nombraba para ir a pelear, así como a otros los nombraban para ser topiles o presidentes municipales. Son esos momentos límite, pero de ahí, si te fijas, no ha habido mayores, bueno, estuvo la cuestión del EPR en la Sierra Sur, y ya, ya, la respuesta fue brutal, ¿no? De hecho, hasta la fecha. La represión por parte del gobierno. Ajá, exacto. Pero ya se me fue lo que me preguntaste, pero creo que ya lo respondí, ¿no? Sí, bueno, a lo que voy también es, es el actual escenario de, de, pues, de las mineras, pues, ¿no? De las mineras, de las, de las empresas de fracking, de las empresas internacionales, que bueno, que pues están, este, incluso hay, hay, hace unos meses, o hace un mes y medio, en una comunidad, me parece que de la Sierra, no sé si la de la Sierra, de la Sierra Sur, una comunidad de la, de la Mixteca, bueno, un, eh, pobladores de la comunidad denunciaron que grupos armados, este, habían ido a, habían, habían invadido la comunidad con la intención de, este, desalojar a la gente de la comunidad, que habían disparado, que habían amenazado, y todo eso porque hay un interés ahí, en esta comunidad, pues, de, de una minera muy clara desde hace tiempo, ¿no? De, 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 de abrir ahí una, 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 una minera que daría pingües negocios a, pues, a una empresa transnacional. Entonces, mi pregunta iba más, más que nada también por eso. Si las, si en ese sentido, ante la, la andanada de, pues, de, pues, de, o está claro, de invasión de los territorios indígenas por parte de las, este, de las, de las, de las empresas transnacionales, de la explotación transnacional, en ese sentido, las frayas comunitarias, juegan un papel, pues, de resistencia y, y en ese sentido, sí, de confrontación, o de, pues, de contención, o de, pues, de salvaguarda de la misma comunidad, ¿no? Ciertamente juegan un, un papel. No sabría yo si es el mismo papel en todos casos, en todos los casos, lo dudo, pero yo creo que, eh, sí podríamos sospechar que, eh, por lo menos está en la intencionalidad de todas las radios o de la mayoría de las radios comunitarias, es decir, eh, la gente que pone una radio puede tener un sentido juguetón al hacerlo, pero, eh, creo que, eh, el hecho de poner una radio ya tiene un, un sentido político, eh, eh, y, y una actitud de servicio, porque en Oaxaca se hace radio por tres pesos, ¿no? Y, y la mayoría de las radios no pueden sostenerse, eh, es un desastre, pues, ¿no? No, eh, yo, por eso decía la intencionalidad, porque muchas veces no se logra, hay muchas radios que, eh, no tienen posibilidad de producir, y en algunos casos son rocolas, en otros casos, pues, solo ponen algunos programas, eh, pues, que consiguen, no sé, radialistas, qué sé yo, eh, pues, porque hay que ganarse la papa, porque no estás en el pueblo, porque eh, la vida es difícil, vaya, ¿no? Entonces, eh, no hay, eh, mucha producción que pudiera, eh, alimentar esta causa frente a los, a los megaproyectos, pero yo creo que, eh, más allá de, de, de estas complicaciones, eh, el ser un instrumento de sus comunidades, me parece que es un papel claro que les, que les, eh, que, de lo que les corresponde, y que incluso hay radios que nacieron en, en ese sentido, o sea, eh, el que conozco de cerca es el caso de Capulalpa, ¿no? Y todos sabemos, eh, de la importancia de la lucha que ha dado Capulalpa, han, pues, ya por un par de décadas, básicamente, y, frente a la, a la minera que quiere entrar en la natividad, que, aunque, mira las cosas que hace el gobierno, ¿no? Es un municipio libre, pero sin tierra, es un municipio que no tiene territorio, porque ese territorio pertenece a Capulalpa, donde está asentado natividad, eh, entonces dicen, pues, aquí no queremos la mina, pero como es, eh, natividad es un municipio, este, libre y soberano, entonces, no autónomo, libre, eh, está de acuerdo en que esté la, la minera. Bueno, en ese contexto, la gente, en, la autoridad de, delatado le planteó a la, la asamblea, a la comunidad, la necesidad, y, de hacerse de instrumentos para esta lucha. Eh, me contaron que dijo el presidente, entonces, eh, la concesión es por cincuenta años, entonces, durante cincuenta años la empresa no va a parar de estar corrobando, y nosotros tampoco, entonces, tenemos ocupación de aquí a cincuenta años con este asunto, ¿no? Pero los que estamos ahorita al frente, pues, nos vamos a ir, entonces, se necesita preparar a las nuevas generaciones para que le den continuidad a, a esta lucha frente a la, a la minera, eh, y por eso pusieron su radio, eh, para, eh, poder, con cancioncitas, con cosas amables, eh, dar información de lo que ocurre, de lo que, de lo que, de las problemáticas, no solo en torno a la, a la minería, ¿no?, sino a todos los riesgos, eh, y, 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 la persistencia de este, eh, de esta quimera del desarrollo, sigue causando, entonces, eh, están, ¿no?, eh, de una u otra manera, sí, creo que es una, un asunto prioritario, eh, que no siempre se resuelve, te digo, se atiende como se debiera por, por diversas circunstancias. Ok, eh, en ese sentido, ¿tú cómo ves ahorita el discurso sobre los pueblos indígenas, sobre los pueblos originarios? Eh, el, el, este, este, este gobierno federal inició con, bueno, Andrés Manuel López Obrador, eh, tomando el bastón de mando de, de, de unas, hay unos grupos, este, indígenas, ¿no?, de representantes, pero sin embargo, pues, este, pues, los proyectos extractivistas, aunque, bueno, el gobierno aclara que no ha dado más, más, este, más, o siempre, siempre existe el discurso de que no ha dado más, este, concesiones a, a mineras y a, y a, y a, y a proyectos en, 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 en territorios indígenas, esto se sigue llevando a cabo, ¿no?, y parece que se extienden, este, aún sin concesiones, para, y, y que, y que, y que someten a los pueblos aún sin esas concesiones, y que no, que no, 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 no se van, no se retiran, pues, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿tú cómo ves este discurso? O sea, el discurso es, eh, 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 del gobierno en estos momentos, el discurso gubernamental es, estamos con los pueblos indígenas, representamos a los pueblos indígenas, eh, no sé, vamos a quitar la, la estatua de Colón, ya quitaron la estatua de Colón, ahí de la Ciudad de México, eh, eh, denunciamos el, el exterminio de, de los pueblos, ¿no?, hace 500 años, eh, eh, eso no fue un discurso de América, en fin, en fin, pero sin embargo, eh, eh, como, como, como lo que se ve, o lo, o lo, o lo, o lo que se nota, es que la actitud hacia, hacia el sometimiento de los mismos pueblos continúa, pues, o tú, ¿cómo ves? Igual estoy, 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 estoy equivocado. Pues, yo creo que, eh, tocas varios puntos distintos, ¿no?, en esto que, que mencionas, eh, por ejemplo, eh, el rollo de indígena, yo, yo, la verdad, no, ahora sí que no te manejo, no te lo manejo, pues, eh, no es un concepto que me guste y que, y que suela usar. ¿Pueblos originarios? Pueblos originarios me, me funciona más, eh, este, porque finalmente la categoría de indígena es una categoría colonial, vaya, ¿no? Entonces, que tiene una carga, eh, de significado. ¿Peniorativa? Ajá, difícil de, digo, hay intentos, ¿no?, de darle la vuelta como hicieron los zapatistas o como hacen muchas personas y organizaciones en Oaxaca y en otros lados, ¿no?, de reivindicar lo indígena, eh, pero yo pienso que, hablando de discurso, que necesitamos revisar nuestros discursos y generar, eh, algunos más adecuados, ¿no?, porque no es solo una cuestión nominalista, sino, finalmente, las palabras son símbolos de la realidad, es decir, en la manera como nombramos la realidad de mera, de una o de otra, de otra forma, pues, ¿no?, la realidad no está ahí, sino la tejemos en, en la plática, en, en, en la seda. Eh, hay esta discusión en Oaxaca de decir, ok, no somos indígenas, no somos indios, entonces, ¿qué somos? Esto se dio en, particularmente en la Sierra Norte entre una, esta discusión entre jóvenes, ¿no?, de Guelatao y de otros lados, ¿no?, sobre qué, qué, cómo nombrarse, ¿no?, recuerdo que alguien decía comuneros, ¿no?, pasamos bien comuneros porque participamos de una comunidad, la cosa es que el comunero es una categoría... De territorio, ¿no?, de propiedad. De propiedad y de participación, entonces, esa. Había quien decía naturales, ¿no?, no como se usaba en términos de naturales de un lugar, o sea, originales de un lugar, sino más bien naturales en el sentido de que somos naturaleza, que esta división naturaleza-sociedad o naturaleza-cultura es falsa como un billete de tres pesos, pues, ¿no?, que a pesar de los desplantes culturales que hemos tenido en los últimos milenios, nos dejamos y no dejamos de ser naturaleza, ¿no?, carne, huesos, sangre, respiramos, vivimos, padecemos, nos alegramos, y, entonces, es eso, o sea, realmente, ¿cómo, cómo nos quitamos las etiquetas que nos impusieron para comenzarnos a ver con nuestros propios ojos, ¿no?, porque sí creo que estamos muy confundidos en términos muy confundidos en términos de las palabras y los conceptos que usamos para describirnos y describir nuestra realidad, ¿no?, entonces, eso con respecto al rollo, propiamente esto del discurso indígena, yo creo, como Carlos Montemayor, que llegará el momento en que dejemos de hablar de indígenas y comencemos a nombrar a los pueblos con el nombre que ellos se dan a sí mismos, ¿no?, ¿no?, y nos va a costar, ¿no?, aprender, porque ya no va a ser Mige, sino Ayuc, ¿no?, porque ese es el nombre que ellos se dan a sí mismos, o sea, a todos nos gusta que nos hablen por nuestro nombre, salvo algún apodo que, feliz, normalmente los apodos no son felices, ¿no?, uno prefiere su nombre, ¿no?, bueno, no todos, ¿no?, hay quien prefiere un apodo por el nombre que tiene, en fin, pero, como nos gustaría nombrarnos, entonces, creo que poder nombrar la diversidad, porque, a final de cuentas, me parece que lo importante no es la cuestión étnica, sino la cuestión organizativa, lo étnico finalmente es una categoría antropológica, pues, pero la forma como la gente se organiza para hacer la vida, eso no es una categoría, es una realidad, es acción, ordenamiento entre la gente, toma de decisión, discusión sobre el discurso del peje, del gobierno general, del gobierno, pues, yo creo que es contradictorio, pues, ¿no?, y, y no veo que pudiera ser de otra manera, aunque sí me hubiera gustado, me hubiera gustado que, que cuando tenían que hacer consultas, las hubieran hecho bien, ¿no?, y no andar pidiendo consultas ahora, donde no, no toca, pues, ¿no?, entonces, en el momento que tocaba haberlo hecho, pero, pero no les convenía hacerlo también, ¿no?, a la verdad. Exacto, y, y, pues, yo lo, la gente que, con la que yo he platicado, particularmente en el Istmo, sobre, ese proceso de consulta, pues, todos hablan mal del asunto, ¿no?, la palabra simulación aparece una y otra. Ah, del proceso de consulta del tren tan sísmico, ¿no?, de... Ajá, del interoceánico. Del interoceánico, sí. Entonces, no, no sé realmente, si puedan resolverlo, ¿no?, esta, esta contradicción entre ese discurso que señalabas, y las acciones. Yo no, no echaría, diría que todo está mal, de pronto uno se entera de que, han estado estableciendo acuerdos, cosas por aquí, por acá, con diferentes pueblos, ¿no?, ahora que esta organización de Mazaguas, que tomó las oficinas de Vicky en la Ciudad de México, y entonces, hubo algunas voces de respaldo, ¿no?, algunas quién sabe de dónde, pero otras que me parecían respetables, ¿no?, entonces, eso creo que es contradictorio como muchas cosas en esta administración. O sea, también que el gobierno le apuesta a esa contradicción, me refiero a que, por ejemplo, hace dos semanas, hubo una manifestación en las oficinas de acá del, ¿no?, del Instituto, este, sí, ¿no?, del Instituto, ¿cómo se llama?, el Instituto Nacional Indígena, bueno, el que está en la Cora de Reforma, creo que ya cambió de nombre, ¿no?, en donde lo señalaban, o hubo pintas, este, que señalaban a representantes del instituto, de ser, este, cómplices de estos esfuerzos, o de estas tácticas, digamos, terroristas, un poco, o mucho, de las transnacionales, o de las, de las empresas contra las comunidades, ¿no?, de avalar esto, o sea, del mismo tiempo, de enarbolar un discurso de, los pueblos originarios, son nuestros pueblos, y nosotros también son, y nosotros, ¿no?, y el presidente recibiendo el bastón de mando, así como, pueden confiar en mí, ya llegó alguien que les va a hacer justicia, al mismo tiempo, este, viene la otra táctica, pues, de ir contra los, contra los intereses, y contra las tierras de estos pueblos, a eso me refiero, puede estar también jugando, a la contradicción, ¿no?, o sea, a nunca, a que, a que, a que se siempre en los dos, en los dos discursos, y que, que pues, por eso mismo nunca sea, o nunca, nunca termine de dar color, ni de, ni de declararse, ni de, o sea, o de decir que está haciendo alguna cosa, cuando en realidad está haciendo otra, ¿no?, bueno, como hacen los políticos, claro. Pues, yo creo que, no podemos esperar demasiado, de, de los políticos, pues, ¿no?, se supone que ya estábamos curados, con lo espanto, ¿no?, entonces, siento que, con la administración del PEG, hay mayor posibilidad de diálogo, que en otros, en otras administraciones, pues, ¿no?, evidentemente, existe una, una apertura en este sentido, a lo mejor no te hacen caso, pero por lo menos hay posibilidad de hacer planteamiento, y ese es un avance, o sea, ¿cuándo podríamos pensar que uno podía hacer llegar alguna inquietud a Peña Nieto, o a Calderón, pues, no, o sea, había un muro de acero impenetrable, ¿no?, nada que ver, pero, más allá de la honradez, de, a toda prueba del PEG, porque no la han encontrado nada, si no, ya lo hubieran sacado, pues, ¿no?, pues, no podemos esperar realmente mucho de un gobierno, sino más bien, ¿cuál es la propuesta desde los pueblos?, ¿cuál es la propuesta desde la gente?, creo que eso es lo importante, ¿cuál es lo que las comunidades o las colonias o las organizaciones plantean?, ¿no?, y de qué manera se impulsan esas iniciativas, y que habrá que negociarlas en su momento con el Estado, creo que esa es la dirección, el que la banda, en el caso del mismo, pero no sólo en el caso del corredor interoceánico, sino con respecto a otras dimensiones, el regreso a clases, el PT, ¿cuáles son esas propuestas?, ¿cómo se empujan?, más que estar esperando que, que esta vez, el gobierno pueda reducir sus contradicciones. En ese sentido, la comunalidad, ¿qué se vuelve en esos momentos?, particularmente, frente a lo que acabas de señalar, frente a, bueno, a políticos, que, pues, que, bueno, que no es que sean más, que no es que sean los mismos de antes, pero que tampoco es que sean tan diferentes, sigue siendo políticos, en ese sentido, la comunalidad, ¿cómo se inscribe?, o cómo confronta, o cómo, bueno, no quiero usar la palabra confrontar, porque es una palabra que a mí me gusta mucho, pero que en las comunidades no, 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 no se siga tanto, como tú lo comentas, pero sí, cómo, cómo lo, cómo lo toma?, ¿cómo lo, cómo lo traduce?, ¿cómo, cómo lo, cómo lo enfrenta?, ¿no?, ¿cómo lo mira?, ¿no?, un saludo a Martino Cruz López y a Anu Hernández, que nos están viendo, saludos. Yo creo que en este momento hay una muy buena receptividad frente al planteamiento de la comunalidad, que en los últimos años, digamos, de 95 para acá, es decir, en los últimos 25, 26 años, ha ido terminando la conciencia sobre la realidad comunal que prevalece en la mayor parte de Oaxaca, ¿no?, entonces, y que en Oaxaca, como en otras regiones de América Latina, en el último medio siglo, han emprendido un proceso, o emprendieron un proceso de, de, de deslindarse de la mirada ajena, la mirada académica, la mirada moderna, que nombraba el, la vida de los pueblos, y la gente de los pueblos comenzó a mirarse y a nombrarse a sí misma, y en ese ejercicio, descubren una posibilidad inédita en su, en su historia, y entonces, te decía hace, 25 años lo ponía, porque en el 95, fue la, se dio esta reforma en la ley electoral, bueno, esta es una, la ley de educación, este, del estado de Oaxaca, en el 95, se hizo una reforma, y se plantearon, que la educación en Oaxaca, seguía cuatro principios, los tres primeros, eran, nacionalismo, y, no sé, cosas de esas que, lo mismo decir, siempre, pero el cuarto principio, era comunalidad, y se definía, como el modo de vida, y la razón de ser, de los pueblos indígenas, decía la ley, y, es la primera vez, que, esta noción, que había surgido, 15 años antes, a principios de los 80, entraba, era reconocida, en el, universo legal, ¿no?, adquiría, existencia jurídica, ¿no?, y, desde entonces, digamos, ha venido, trabajándose, esa mirada, ese hombrado, entonces, para, el momento actual, pues, y, y, la situación de la pandemia, y, 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 la convicción, de que, esto del calentamiento global, si va en serio, y, en fin, que estamos en el colapso, pues, hace, de comunalidad, y, una propuesta pertinente, y, no solo para Oaxaca, sino para el planeta, no, no estoy diciendo, ojo, no se me entiende, vamos a plantear, que, en Tokio, hay que hacer comunalidad, ¿no?, la comunalidad, pertenece a Oaxaca, ¿no?, y, no podemos pensar, comunalidad, en Chiapas, ¿no?, los celtales, tienen su equipo, y, los tojolabales, tendrán su propio modo, de nombrarse, y pensar, lo que es, eh, convivir bien, ¿no?, cada pueblo, ¿entonces la comunalidad es un, es un, es un concepto, exclusivo de Oaxaca? Eh, es una discusión, ¿no?, que hay, hay quien dice que, hay muchas comunalidades, eh, y que, podemos hablar de comunalidad, en otras latitudes, ¿no?, esa es una, una postura, y, personalmente, no creo eso, yo pienso que, que estrictamente comunalidad, es una noción, propia de las comunidades, de la Sierra Norte, de Oaxaca, ¿no?, porque, tanto, Jaime, en la Sierra Zapoteca, como, en el Toriberto, en el Finado, en la Sierra, ¿Tú, en el Toriberto, en el Toriberto Díaz, que fue, eh, otro de los que acuñó, eh, la noción de comunalidad, es, ambos, Sierra Norte, ¿no?, pero, creo que, se puede extender, ¿no?, al resto, de, las regiones, de Oaxaca, eh, con, ciertas, adecuaciones, eh, por ejemplo, en, en el Istmo, eh, en el Istmo, abrazaron, de inmediato, particularmente, a través del Finado, maestro Juan José Rendón, que estuvo trabajando mucho allá, en sus, eh, talleres, diálogo cultural, me parece que se llamaban, y, abrazaron de inmediato, intelectuales, activistas, del, del Istmo, la noción de comunalidad, porque, consideraban, que, eh, era adecuada, para describir, para nombrar, la forma de vida, de, de sus pueblos, en sus pueblos, pero, eh, el hecho, de que fueran españolas, les, causaba, cierto, ronron, entonces, eh, algunos, algunas de, de ellas, eh, se, se dieron a la tarea, de buscar, una noción, en, eh, de Chazá, en Zapoteco, del, del, mismo, adecuada, y, dijeron, Gueldalizá, que sería, como, que la getza, en valles centrales, no, y, 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 decía, Nestrosa, que puede, traducirse, como, amistad, familiaridad, o, vecindad, que es eso, que te hace ser parte, de una, comunidad, la, la getza, sería, estar con el otro, en los momentos, claves, de la vida, y, es decir, es ayuda mutua, y, entonces, bueno, pues, nosotros vamos a hablar, de getza, y, estamos hablando, de eso mismo, que ustedes, en comunalidad, en España, nosotros hablamos, en la lisa, lo mismo pasó, en Yadiche, Yadiche, no, Yadiche, en el rincón, ahí, estuve, en una sesión, con, con unos jóvenes, me invitaron, para hablar, sobre comunalidad, y, y, era la misma situación, de que, si se reconocían, en eso que, hace planteamiento, pero, ahí, básicamente, hablan, zapoteco, del rincón, no, eh, entonces, preferían, buscar, y nos pusimos, a buscar, no, una serie, una serie, de ideas, hasta que, eh, se logró, una frase, que, que, por supuesto, no recuerdo, ni podría, pronunciar, que, en español, podría, traducirse, como, eh, así hacemos, en el pueblo, eso, sería, dicho, en, en zapoteco, del rincón, eh, y eso, eh, sería, la manera, de nombrar, comunalidad, hay, pero seguimos, hablando, de comunalidad, pero, en otras regiones, de, donde hay, vida comunitaria, yo, creo, que, comunalidad, puede servir, como, una herramienta, como, unas gafas, que, te permitan, mirar, en lo propio, y, reconocer, la dimensión, comunal, de las prácticas, comunidades, a eso, me refiero, con, con, que, es una propuesta, no, si, no, es que se tenga, que imponer, en otro lado, porque volveríamos, a lo mismo, salimos, de, de este sueño, de un pensamiento, único, y ahora resulta, que, comunalidad, es bueno, para todos, no, no, comunalidad, es lo que la vida, la que la gente hace, diariamente, en Oaxaca, se parece, mucho, al equipo, se parece, al sumac, ausai, de, los andes, o al, el, de los nasa, del cauca colombiano, o, el ubuntu, de Sudáfrica, pero se trata, de, 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 formas propias, de nombrarse, y, entonces, digo, como una vez, pueden servir, como gafas, como un ejemplo, hace, hace un par de años, me, me invitaron, a dar una charla, en la universidad, intercultural, indígena, de México, algo así, que, fue la primera universidad, intercultural, del país, está, en, en, Sinaloa, entonces, tenían un evento ahí, y, me invitaron a dar de comunalidad, una cosa escolar, porque estaban pensando, reformular su, su plan de estudio, ¿cierto? Eh, y, ya les tiré el rollo, ¿no? Y, más tarde, después de la charla, fuimos a la casa del maestro, que me invitó, y, y, estábamos en el patio, un patio de tierra, amplio, y estaba todo regado, así, bonito, y habían puesto unas florecitas, y qué sé yo, era Semana Santa, entonces, en esa comunidad, había, eh, un grupo de personas, disfrazadas, como acá, las recuas, las comparsas, pues, ¿no? Disfrazados, y ahí, el alboroto, y, la fiesta, pues, ¿no? Entonces, algunos de estos peregrinos, iban a, estaban yendo de casa en casa, iban a ir a esta casa, de este, el profe que me invitó, donde estábamos, entonces, eh, me dicen, mira, esto que hicimos, se llama, se guayorelli, que es, disponer la casa, para recibir a, a las visitas, entonces, ¿cómo dispones tu casa, para que esté incómodo? Entonces, nosotros, por eso regamos, para que no se levante el polvo, y, la gente no esté, comiendo tierra, pues, ¿no? y pusieron las florecitas, y después, se extendió, se inspiró el profe, y me empezó a explicar, cómo, este principio, la cegua lloreme, estaba presente, en el conjunto, de las esferas, de la vida, de los yaquis, o de los, lloreme, ¿no? Eh, incluso, esta cegua, tenía que ver, no recuerdo, bien, en qué, pero algo tenía que ver, con el, la danza del venado, ¿no? Que es algo, muy profundo, en esos pueblos, entonces, le digo al profe, mire, ya olvídese de comunalidad, ya le sirvió, para mirar, en lo suyo, y mirar, esto que quería usted encontrar, entonces, para reformular, su, su propuesta, educativa, ya no piensa, en términos de comunalidad, piensa, en términos, de la cegua lloreme, no, esto es de ustedes, esto es propio, entonces, desde ahí, pueden, ustedes, replantear, su, su quehacer, pedagógico, entonces, en, en ese sentido, la comunidad, te digo, son, como unas gafas, que te ayudan a mirar, pero, en lo propio, ¿no? No a descubrir, la comunalidad, en otro lugar, sino, a ver, que esto, que, que finalmente, la vida comunal, responde, de la naturalidad, de la vida, no, no a una ideología, no a un proyecto, sino, a la conciencia, de que solos, no podemos, que necesitamos, al otro, a la otra, para pensar, para hacer, para disfrutar, lo logrado, que el yo, el individuo, es una ficción, que, la realidad, está, hecha, de nosotros, ok, bueno, Fernando, Bustamante, nos dice, saludos, Rodrigo, que buena plática, el café, está chida, Pedro, leemos saludos, y pues vamos, al, 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 al tema, a uno, a uno de los temas, que, que bueno, pensamos, que, indudablemente, vamos a abordar, en esta, en esta plática, en esta, entrevista, y es, pues la suspensión, o la, o la decisión, de la Suprema Corte de Justicia, de, pues, de hacer, este, inválida, la ley orgánica, de la, la Universidad, este, Autónoma, Comunal de Oaxaca, ¿no? Es su nombre, o no sé, Universidad, Universidad Autónoma, Comunal de Oaxaca, Universidad Autónoma, Comunal de Oaxaca, la Suprema Corte, la semana pasada, dio su, un veredicto, de que, propiciada, por una, por una queja, por una, este, investigación, lo que sea, de la, Comisión Nacional de Derechos Humanos, daba para atrás, a la ley orgánica, que, que había, que formaba, o que, bueno, que, inauguraba, la Universidad Autónoma, Comunal de Oaxaca, que fue, me parece que tiene como tres años, ¿no? esta ley, o dos años, un año, un año, un año, apenas el año pasado, el año pasado, bueno, que el año pasado, ya dio forma, a la, a la, a la Universidad Autónoma, Comunal de Oaxaca, la Suprema Corte, bueno, me da para atrás, ¿no? Lo que, lo que más o menos, tenemos claro, es que, el argumento, porque hasta ahora, la, no se ha, creo que no se ha socializado, exactamente, cuál fue el informe, que entregó la Comisión Nacional, de Derechos Humanos, pero, por lo que, el comunicado, de la Suprema Corte de Justicia, decía, es que el argumento, pues es que, no se realizó, una consulta, previa, informada, a las comunidades, para la formación, de esta universidad, lo que entendemos, es que, tienen un año y medio, o no sé, ¿cuánto tiempo, ha dado como un año? Para lo de la, lo de la, este, levantar el, 18 meses, para hacer esta consulta, para que esta consulta, se realice, y para que la universidad, otra vez, vuelva a ser, reconocida, legalmente, en ese sentido, bueno, Arturo, es una persona, muy cercana a la universidad, ¿no? Pues no sé, tú, de primera instancia, ¿qué pensaste, cuando te enteraste de esto? Pues me sorprendí, porque yo no sabía nada, ¿no? Un amigo me escribe, me dice, oye, ¿qué pasó con, cómo que se invalido la ley, yo, ¿de qué hablas? Entonces dije, a lo mejor es algo que salió en la asamblea de ayer, pero no estuve, entonces, voy a preguntar, ¿qué? y ya más tarde, vi la nota, una nota de la jornada, me parece, y pues sí me, me saqué de onda, pues, ¿no? como así, dijeran los colombianos, y eso fue, fue una sorpresa tremenda. ¿Usted, tú sabías, o el maestro Martínez Luna, ¿sabía sobre esto? ¿Alguien sabía? Sí. O sea, que existía esta, esta cuestión de la Supremarca, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta queja, que le envió la Suprema Corte. Mira, la verdad, no quiero ser grosero, pero no puedo, eh, darme, expresarme. Libremente sobre eso. Ajá, porque acabamos de tener una asamblea, en la Huaco, y se ratificó que, para evitar confusiones, y solo, iba, se iban a nombrar un par de voceros, entonces, ahorita digamos que, es Jaime Luna, y Rigoberto Vázquez, el rector. ¿Rigoberto Vázquez? Sí, de Clauí, que él es, dijo, es el coordinador académico, y Jaime es el rector, entonces, entiendo que, ellos serían los, los vehículos para dar, información, yo lo que, te diría así, rápidamente, es que, eh, la mayoría de nosotros, no teníamos la menor, o sea, nos enteramos con ese, anuncio en el periódico, no teníamos la menor, idea, de que algo así, se estuviera tejiendo, por ahí, pero en absoluto, alguno de los compañeros, eh, hace un año, habían recibido, eh, una, una llamada, una, eh, fueron requeridos, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, con respecto a, digamos, a, la legitimidad del proceso, sé que los compañeros, las compañeras enviaron la documentación, que creyeron que, eh, respondía a la inquietud de la Comisión, no, o sea, las actas, eh, los nombramientos, en fin, la, la información que se dispone en ese momento, para atender, eh, el requerimiento de la CNDH, y, entonces, eh, hasta donde se, eh, se dio por, superado el asunto, entonces, no se volvió a saber nada, sino hasta ahora, eh, eso. ¿Qué te parece el argumento? Bueno, personalmente, ¿qué te parece el argumento? Que no se hizo la consulta previa, libre e informada, para, para formar una oficina. Eh, que es, una aberración, ¿no? Y, y lo han dicho, ya, en, diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, eh, López Bárcenas, Eh, que dice, es que, la Suprema Corte, no distingue, entre, entre, eh, afectación y beneficio, eh, si hubiera sido, una universidad creada, desde el congreso local, o el gobierno de Guamá, como la mayoría de las universidades, es decir, desde arriba, pienso que, quizás, tendría sentido, discutir, sobre la pertinencia, de una consulta, eh, pero, aún, en esos casos, eh, estaría por verse, porque, se consulta, lo que te va a afectar, de manera negativa, no algo que te va a beneficiar, ¿a poco las universidades del PEG, estas cien, tantas que, han estado montando, en, en el país, ¿universidades de bienestar? De bienestar. Están en serias broncas, los maestros están demandando, los pedidos están demandando, mira, es que no han sido muy serias, pero fueron consultadas, se consultó a las comunidades, donde se puso, ¿universidades de bienestar? No, no, porque no, no amerita, entonces, eh, la huaco, no es, una construcción, desde arriba, sino, son 16 centros, y cada centro, surgió, de manera, autogestiva, en las comunidades, en sus comunidades, es decir, nadie llegó a una comunidad, es decir, aquí vamos a poner, un centro de la huaco, sino, donde había una experiencia, donde había una trayectoria, donde había la inquietud, es que surgieron estos, estos centros, en relación con su comunidad, con su autoridad, entonces, la consulta se hizo en cada caso, en cada centro, no tendría por qué, esa es mi opinión personal, no es la opinión de la, de la huaco, es la suprema corte, y no se puede hacer nada, o sea, o sea, son las grandes ligas, entonces, eh, de entrada, pues, habrá que, cumplir, aunque no, con la, con la, con la consulta, en realidad, no nos corresponde, a nosotros, diríamos que nosotros, somos parte afectada, porque, la bronca, es con el congreso, local, que no hizo la, la consulta, no, entonces, como se decía, en el, en el comunicado, que la huaco lanzó, hace, unos días, el viernes, me parece, eh, aunque sabemos, que, esto implica, una práctica, discriminatoria, este, suspender, invalidar, la, la ley, eh, exigiendo, que se haga, una consulta, y nos parece, eh, inadecuado, pues, sin embargo, eh, apelamos, a que el congreso, realice la consulta, y, y la huaco, auxiliará, para que, se realice, y se subsame, ese, es inconveniente, raro, esto, bueno, y siguiendo, en el tenor, de tu opinión personal, saludos a Carlos Villalobos, que nos está viendo, eh, podré también, eh, formar parte, incluso, de este doble discurso, del que hablamos, de este, especie de doble discurso, que además, es mucho de paternalismo, es decir, el presidente, eh, inaugurando su sexenio, con esto, de que les den el bastón de mando, para que sus proyectos, sus megaproyectos, como el Tren Maya, que pasa por un montón de comunidades, y que ahorita está teniendo, un montón de, pues, de, de, de voces, que las ha tenido desde el principio, gente que, que afirma que está siendo, este, pues, este, despojada de sus, de sus, de sus, de sus territorios, ¿no? que sus casas están, que sus casas se las compran, pero no se las, no se las pagan, eh, esta, este, esta, este, pues, esta marcha para atrás, esta invalidación, de la, de la huaco, constitucionalmente hablando, puede formar parte también, de este doble discurso, que a la larga, es un discurso, pues, bastante, este, pues, eso, este, de, pues, sí, del padre, que, que, que decide que es lo mejor para sus hijos, ¿no? Eh, o tú, ¿cómo es? Pienso que, verlo así, es, eh, imaginar, eh, que el gobierno es un monolito, es una sola cosa, es decir, que todos están, como de acuerdo, vamos a manejar, pero creo que es más complejo que eso. O tal vez todos tengan la misma visión, sobre la, sobre el tema, ¿no? Maternalista, digamos. Pues, es probable, ¿no? Y que tenga que ver con, pues, con el desconocimiento de la realidad, de, de la gente, ¿no? Por parte de las élites, ¿no? Que quizás, por, de ahí, provenga, que, eh, esta incapacidad para entender, eh, pues, cómo funciona el mundo real, ¿cierto? Eh, porque, eh, pues, hemos visto que durante el, esta administración, han traído pique el poder ejecutivo, con el poder, eh, ¿no? que hasta han entrado otros, decir, no, que no, no se metan con los jueces, y, bla, 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 es decir, tienen, agendas distintas, posiciones distintas, pero ciertamente se da esa coincidencia, yo creo que, en parte, eh, es eso, ignorancia, ¿no? Y, un exceso de legalismo, ¿no? La ley dice que hay que consultar, y se consulta, y, y punto. Pero en buena medida, me parece que, quizás también, obedece a un plan más, maquiavélico, pero, yo creo que en primera instancia, es, es la ignorancia, ¿no? O sea, pues, imagínate, alguien que gana medio millón de pesos, al mes, o trescientos mil al mes, ¿qué tipo de visión, de la realidad puede tener? ¿Te refieres a los jueces de la Suprema? Ajá, exacto, ¿no? Entonces, esa gente está en una burbuja, protegido de la realidad, pues, es eso, te puedes comprar con trescientos o quinientos al mes, dos mil, pues, ¿no? Y, en un país donde, una buena mayoría que gana bien, gana diez mil pesos, ¿no? Y eso es, algo dos, tres, pues, ¿no? Y sabemos que con diez baros, tampoco, está tan chido, en fin, o sea, entonces, está, en general, la clase política, ¿no? Está, fuera de, de esta realidad, entonces, yo por eso insisto, ahí, ya sabemos cómo funciona, ¿no? más bien, nuevamente, qué es lo que la gente está proponiendo, ¿no? En el caso de lo educativo, como la UACO, pero también hay otras experiencias, importantes, ¿no? importantes, O en términos de, de la búsqueda de suficiencia alimentaria, o, o estas, experiencias de salud integral, en salud comunitaria, o las búsquedas de autonomía energética, por parte de las comunidades, ¿no? Ya no controlada por Iberrola, sino por las mismas comunidades, ese creo que es el, el reto que tenemos, de qué manera, identificar esas experiencias, y hacerlas visibles, ¿no? Y es decir, creo que las respuestas que estamos buscando, ya están entre nosotros, solo que, no salen en la tele, ni las entrevistas todavía, tú, pero ahí está la banda, ¿no? organizándose, buscando, un nuevo sentido ético, a su quehacer, yo no digo que yo, pero sí, gente que conozco, que sí se lo toma en serio, y se empeña, en realmente construir algo distinto, no en el futuro, como una, una utopía, sino, aquí y ahora, lo están haciendo, y Guajaca es, una evolución, de ese tipo de, de experiencias, ¿cierto? El término resistencia, debe seguir, asociado, las comunidades, a los otros pueblos originarios, o, este término debe evolucionar, hacia, pues no sé, algo que no, que bueno, yo en lo personal, no, no, no concibo, ¿no? ¿Tú cómo ves? O sea, porque bueno, estamos también en un, en un momento en el que, en el que mundialmente, pues, está criminal, la criminalización, perdón, de la pobreza, está, está como, como un baluarte, pues, de este capitalismo, que, bueno, con la pandemia, se ha vuelto más, aún más, digamos, criminal, y, y, carnívoro, Entonces, en el sentido, la, la, el mundo de los pueblos originarios, el, el, la cosmovisión, si se puede, pues es una palabra que tal vez también es un poco romantizada, de los pueblos originarios, ¿a qué debe apuntar? ¿o cómo, cómo puede apuntar? O sea, sí, sí, a ver a sí mismos, pero cómo, enfrentar, eh, pues, lo que viene de fuera, ¿no? Lo que, y que básicamente es invasión, o sea, en Oaxaca en ese momento tenemos muchos ejemplos de eso, eh, y no es una invasión, como lo hemos comentado antes, amable, ni, 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 en ningún sentido, es una invasión, eh, violenta, sistemática, por, invocada, sobre todo, pues, por el, por el, por el dólar, por el, por el, por el, por el, el peso y del dólar, pues, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, ¿cómo, cómo, cómo debe hoy, o no, 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 sino, cómo puede, o cómo se está, eh, conformando hoy, eh, este, este papel de los pueblos originarios, como una resistencia, como una, como otra palabra, como otro estado, ¿tú cómo, tú cómo ves? Yo creo que, como decías, o sea, se ha abusado mucho de, del término resistencia, así como de otros términos, y, y de pronto perdemos la perspectiva. La resistencia es una categoría de la física, ¿cierto? de ciertos materiales que ofrecen resistencia frente a otros, y, y, y creo que, se ha sublimado en el imaginario, dirías tú, se ha romantizado, eh, decir que, la 22 está siempre en pie de lucha, eh, que los pueblos están en resistencia, hay que la 22 y la 22, la resistencia, a mí me da un poco de risa, pues, eh, porque yo recuerdo, eh, cuando he estado en la sierra, o en otras regiones de Oaxaca, y, y la gente está echando chismes, está echando una chela, se está rascando el ombligo, está platicando, está trabajando, echando tortilla, ¿no? Sembrando, eh, peleándose, enamorándose, se está viviendo, y, y yo no, la verdad, ¿dónde está la gente acá? Estamos resistiendo, no, o sea, finalmente, eso de resistencia, es una categoría, externa, de análisis, entonces, yo creo que, eh, lo que tenemos que hacer, es ver ciertos procesos, ciertos fenómenos sociales, y a partir de su, desembolimiento, podemos decir, si algo, está configurado, de acuerdo, a cierta noción, de resistencia, y el analista, posterior, le puede decir, esto fue resistencia, pero no creo que la gente viva, eh, en esa idea de, estamos, algunos sí, ¿no? Algunos sí, muy ideologizados, quizás sí, pero, en general, la gente lo que hace es vivir, ¿no? Entonces, yo, yo creo, que necesitamos discutir, esta noción, de resistencia, no, no desecharla, pero, sí, acotar, su uso, para, no desgastarlo, tan como territorio, o identidad, que son nociones, que, las usamos, como si las hubiéramos sacado, de las, santas escrituras, y, no son más que conceptos, y, Jaime Luna, en su planteamiento sobre la comunalidad, eh, nos dice que, la dinámica que hace surgir, lo comunal, es, una imposición externa, de creencias, modos de vida, de tecnología, de instituciones, eh, hay una imposición externa, y esa imposición, genera una resistencia, interna, desde, la tradición, no, se, eh, se impulsa, una, una resistencia, frente a ese intento, de imposición, y este choque, de estas dos matrices culturales, eh, genera, un tercer elemento, que es, la adecuación, que no es, ni uno, ni otro, sino, ya sea una síntesis, él hablaba de una síntesis, es decir, evidentemente es un planteamiento, dialéctico, eh, con el tiempo, eh, hemos visto que, esta noción, este polo de resistencia, no siempre se cumple, es decir, que frente a lo externo, la gente no necesariamente resiste, tú estás sosteniendo ahorita un teléfono celular, con el que estás haciendo, esta emisión, yo no les he preguntado a muchas personas, quien se resistió en los pueblos, al celular, no he conocido un solo pueblo, que dijera, aquí no vamos a emitir celulares, al contrario, yo estuve en lugares, donde no tenían señal de celular, y la gente tenía celulares, así de grandotes, como los tuyos, y sofisticados, y no tenían señal ahí, pero bueno, se les servía para el reloj, y escuchar música, y para cuando bajaran a la ciudad, en fin, entonces, frente a una imposición externa, también hay aceptación, y también puede haber colaboración, y cuando los eólicos, llegaron al mismo, hubo comunidades, que se plegaron, a los intereses, de estas empresas, y fueron cooptados, colaboraron, con el que imponía, entonces, la resistencia, tenemos que revisarla, y ver que no es la única, opción, ni que sea una, actividad, que la gente viva, de manera concreta, es parte de un discurso, más bien, de plaza, pública, ok, pues vamos, con, con Lalo Aragón, para que nos dé sus impresiones, sobre, esta conversación, que hemos tenido muy interesante, ¿no Lalo? ¿cómo has visto? si, muy interesante, ¿cómo ves los temas, que hemos tratado, resistencia, comunalidad, interesantes, no, este, me surgen a mí, ahí, algunas dudas, lo que pasa, es que todo va, un poco mezclado, ¿no? es decir, me llama la atención, que, comunalidad, puede ser un término, nada más para Oaxaca, y entiendo, creo, el fin de esto, ¿no? es decir, bueno, creo que entiendo, el fin de esto, que es como no imponer, ciertas cosas, a otros lugares, donde a lo mejor, están haciendo exactamente, lo mismo, o reconocen, lo mismo, pero el hecho de ya llamarlo, comunalidad, puede ser como una imposición, no está como la cuestión de, Yasnaya, Yasnaya Aguilar, ajá, ahora en Twitter, sacó una cuestión, de que, las mujeres olmecas, no son indígenas, porque, el término indígena, vino con, el colonizador español, lo cual es una realidad, indiscutible, y los olmecas, fueron del preclase, ¿no? entonces, como que no se le puede llamar, a la mujer olmeca, indígena, porque el término, surgió después, a lo que yo voy, es que puede que tenga razón, puede que no, yo creo que no tiene razón, ¿por qué? es decir, porque yo creo que estamos juzgando, las cosas en español, y, y el lenguaje retroactivo, ¿no? es decir, nosotros tenemos un término, para cosas que surgieron antes, del lenguaje, por ejemplo, tenemos, para los, seres vivientes, que estaban en ese entonces, pues les llamamos dinosaurios, ¿no? entonces, yo creo que de alguna forma, aunque es una imposición, eso, no está de discusión para mí, creo que, de alguna forma, la mujer olmeca, entra en este concepto, de mujer indígena, a pesar de esta, argumentación, que sí entiendo, que es como, una cuestión, de tratar de, identificar, el lenguaje opresivo, o el lenguaje impuesto, o la colonización, a través del lenguaje, pero creo que eso corre, un doble riesgo, porque, por el otro lado, nos podemos, no nos vamos a poner de acuerdo, con muchas cosas, es decir, si empezamos a, con conflictuar, tanto el lenguaje, creo que, vamos a, terminar peleándonos, por cómo llamarle a las cosas, y creo que nosotros, como humanidad, lo que necesitamos, son acuerdos, y tenemos que tomar acuerdos, en una misma lengua, y, con conceptos, básicos, sin imposición, por eso, por eso lo llamo acuerdos, entonces, si ahorita, estamos hablando en español, y estamos haciendo cosas, en español, y empezamos a, a conflictuar todo esto, como ayer, por ejemplo, con movilidad, ¿no? Es decir, aquí lo recordamos, si empezamos a, a poder, a ser demasiado técnicos, en la cuestión de movilidad, y ya no sabemos, si movilidad es tránsito, transporte, o todo junto, nunca vamos a atender, el problema real, que es tener una vida, mejor, para todos los que nos movemos, en una ciudad, en este caso, yo creo que es lo mismo, si queremos, liberarnos, de las imposiciones, de la conquista, de la colonización, de buscar la autonomía, de las comunidades, y, previo a eso, ponemos un, un conflicto, lingüístico, no vamos a resolver, el conflicto, lingüístico, nunca, y eso nos va a hacer, nunca llegar a acuerdos, que nos permitan, hacer frente, a la imposición, hegemónica, entonces, a mí eso me preocupa, un poco, un poco, y también con el, con el maestro, Jaime Martínez Luna, que yo admiro muchísimo, lo he dicho públicamente, y lo sigo diciendo, cuando le preguntaba, esta cuestión, de definirlo, y esta cuestión, de que él es un ideólogo, y él decía, no, yo no soy un ideólogo, no, o sea, yo solo soy un observador, de las cosas que pasan, y es cierto, pero al final de cuentas, yo creo que él está construyendo, una, un concepto de cosas, de muchas cosas, que los ha desarrollado, con sus conocimientos universitarios, con su experiencia comunal, de comunidad, o sea, ya está miedo, me va a decir, cuándo es comunal, y no es comunal, porque ya estamos en este conflicto, ¿no? Pero lo que voy es, que este desarrollo de conceptos, este desarrollo de doctrinas, le pueden ser de ideas, les pueden servir, a otras comunidades, que no tuvieron a lo mejor, esos líderes, intelectuales destacados, y les pueden ahorrar muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que no está mal, tratar de tomar acuerdos, sobre ciertos, conceptos lingüísticos, ¿no? Y, y ir hacia lo importante, o sea, ¿por qué queremos estos acuerdos? Pues porque queremos una mejor vida, como comunidades, y como seres humanos, y entonces, al punto que voy, es que creo que relativizar demasiado las cosas, o sea, también el maestro, Javier Martínez, dice que cada uno tiene su percepción, y eso es indiscutible, y alguien lo criticaba, ¿no? Porque, nosotros conocemos el mundo cuando respiramos, dice el maestro, y eso es cierto, y mucha gente lo critica, pero, o sea, lo que él quiere decir, es que todos tenemos nuestra propia percepción, de las cosas, y eso, para mí, es indiscutible también, y entonces, donde yo veo rojo, puede ser que alguien vea amarillo, porque es daltónico, eso es posible, ¿no? Pero creo que si no empezamos a externar, estas cosas, sin tener tanta precaución al relativismo, nos vamos a quedar encerrados, en un sub ultra, hiper relativismo, que no nos va a permitir, o sea, tú quieres como definiciones, acordadas, no impuestas, ¿no? Es decir, a ver, ahí donde tú ves amarillo, y yo veo rojo, vamos a decir que es una silla, y esa silla nos va a servir para sentarnos, y tenemos que, si es una silla, pues nos la tenemos que rotar, o tenemos que ver, digo, por poner un ejemplo tonto, es decir, si nosotros ya descubrimos un sistema de costumbres, de tradiciones, de fiesta, de intercambio, de un chorro de cosas, vamos a llamarle comunalidad, eso no quiere decir que la comunalidad, de la sierra, sea la misma que la comunidad de los zapatistas, o que la comunalidad de algún pueblo originario en Brasil, o sea, simplemente llegar a ciertos acuerdos, que nos permitan, buscar esas alianzas que necesitamos, porque al final estamos luchando, contra un sistema hegemónico, que no va a, o sea, ni aislados, ni juntos, va a permitir que muchas cosas puedan empezar a, a salir, y la otra cosa es apostarle al aislamiento, y eso es bueno para las comunidades que están más organizadas, y más desarrolladas, pero como yo no, como yo, yo me autonombro como un indio sin nación, es decir, para mí yo soy indígena, pero soy un indígena que nació sin lengua, sin tierra, y sin cultura, o sea, yo hablo español por imposición, yo creo, yo, a mí me bautizaron por imposición, yo vivo en determinada tierra por imposición, tierra, entonces, digamos que los indios, sin nación, tenemos un grave problema, porque, ¿cómo vamos a construir nosotros los indios sin nación? una comunalidad, es imposible, si es, si es imposible hacerle entender a la gente urbanizada, este concepto de comunalidad, ahora, si para empezar ese concepto de comunalidad, se vuelve tan abstracto, ¿tú quieres que ese concepto sea como más sagrado? no, yo lo que quiero, es que mucha gente, pueda entender el concepto de la comunalidad, para ver si quiere caminar, hacia ese concepto de comunalidad, pero si el concepto de comunalidad, se vuelve tan concreto, es más difícil que la gente, pueda identificarte con un concepto de comunalidad, porque va a decir, ah bueno, entonces comunalidad, nada más es lo que está pasando en la Sierra Sur, entonces, si de por sí es difícil hacerlo, va a ser mucho más difícil, si la gente dice, es que eso solo es ahí, es en la Sierra Sur, y yo creo que no, yo creo que, todos tenemos rasgos, que se pueden ir así, adecuando ese concepto, y que a la gente, puede valorar mucho mejor, si le conviene integrarse a ese concepto o no, si se identifica, si deja de, de contraerse tanto, hacia una cuestión, y lo mismo pasa con la, con lo que decía, de la mujer almeca, y de los indígenas, o indios, o como nos quieran llamar, me parece que, eso ya no lo podemos, ya no nos lo podemos quitar, pues es decir, luchar ahorita, porque en español, nos llamen de determinada forma, que no sea impuesta, yo creo que eso ya no, yo creo que tendríamos que pasar al segundo punto, no para mí, yo como indio diría, o sea a mí llámenme indio, llámenme indígena, llámenme como ustedes quieran, con respeto claro, pero yo lo que quiero es autonomía, y yo lo que quiero es dar ese, o sea, esto ya lo tengo que superar, pues no, o sea, esto ya quedó así, porque si no nos vamos a meter en un conflicto previo, que nos va a obstaculizar lo que queremos ahorita, que es respeto a la tierra, respeto al agua, respeto a nuestra cultura, respeto, si nos estancamos en esta cuestión de, voy a ser indio, voy a ser indígena, voy a ser, este, natural, entonces, cuando vamos a entrar, al siguiente debate, es de, de, el respeto real, a los derechos, ¿no? y no solamente en un discurso político falso y vacío, que en los hechos no se da, entonces a mí eso me preocupa muchísimo, pero también entiendo la importancia del lenguaje, y la importancia de cómo el lenguaje es un transporte del conocimiento, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, yo estoy consciente de eso, pero me preocupa la relativización a extremo. ¿Tú crees que Arturo ha relativizado? No, yo creo que en general, todos estamos relativizando, ¿no? Es decir, a mí me surgió el tema por la cuestión de la comunalidad, como una cuestión propia de Oaxaca, me surgió de ahí, pero puse el otro ejemplo de Yasnaya, ¿no? O sea, la mujer almeca es indígena o no es indígena, y puse también el ejemplo de ayer de movilidad, ¿no? Este, transporte es movilidad o no es movilidad, o sea, sí, son varios ejemplos, yo creo que todos estamos relativizando, porque somos subjetivos, es decir, no podemos, tampoco quiero que renunciemos, ni que nos volvamos absolutos, desde luego sería mucho más peligroso, que ser subjetivos, yo lo que creo es que tenemos que llegar a acuerdos, acuerdos lingüísticos, y acuerdos conceptuales, para poder empezar a trabajar en las cuestiones de fondo. Ok. Pues ya, este, para ir concluyente también, este, no sé si escuchaste lo que, todo lo que comentaba, acaba de comentar, reloj, sí, Ana Trinidad nos manda saludos, dice, un buen amigo, ah, pues compro los libros, Ana Trinidad, si es tan buena amiga, nada, cierto, saludos, pues sí, esto, esto, este, o sea, el no, el no asumir, o el no decir, el mundo indígena es esto, y es, y es, es, lucha, y es, este, y es determinación, y es entendimiento entre todos, y es comunalidad entre todos, y es comunalidad, es relativizarlo, o tal vez, el pensar que, bueno, tú no estás acuerda con el término indígena, que el mundo de los pueblos originarios, es todas estas cosas, es idealizarlo, y es también una manera, pues de, de no conocerlo, ¿tú cómo ves? Ay, pues, no sé qué decir, o sea, creo que, eh, lo interesante es que, y la discusión está, en la mesa, ¿no? y, y, como decía Lalo, necesitamos, establecer acuerdos, ¿no? y, yo creo que, es difícil, poder decir cualquier cosa, sobre todo, los pueblos de Oaxaca, cualquier cosa, que dijéramos, o empezar a englobarlos, a todos, me parece, que es un despropósito, ni siquiera, podríamos decir algo, para todos, los pueblos, de una región, ¿no? es decir, todos los, de la, cañada, son así, o todos, de la sierra, son así, o son así, la realidad, creo que, puede ser, y, para darte alguna referencia, general, pero, la realidad es más compleja, ¿no? entonces, necesitamos aprender, a, a vivir, la diversidad, de lo real, ¿no? de ahí, digamos, el daño, que esta idea, de identidad, ha generado, ¿no? ¿La identidad de los pueblos originarios, dices? La identidad, como concepto, masificado, ¿cierto? Es decir, la noción de identidad, es una categoría, académica, que, surge en Inglaterra, en la antropología inglesa, cuando, el concepto, de lucha de clases, pasaba de moda, ya, en los 60, la segunda mitad, de los 60, como que ya no, ya no tenía ese punch, que, explicativo, que tuvo, en otros tiempos, entonces, fue abandonado, el marco, de la, de la lucha de clases, y, se abrazó, el planteamiento, culturalista, de la identidad, y, y, pegó, en Europa, y como, en México, y en América Latina, somos imitamonos, pues, allá comenzaron a hablar de identidad, y nosotros empezamos a hablar de identidad, y, tú puedes ver la cantidad de libros, de tesis, de choros, que se hacen en torno, hay de identidad, y, que, que, a final de cuentas, es metafísica, ¿no? El crear que, creer que hay una substancia, una esencia, dentro de nosotros, que, no cambia, aunque estemos en diferentes, y, que nos hace auténticos, y, que nos hace auténticos, toda esa, cosa, y no hay tal, la identidad no es propia de este universo, ¿no? No hay, uno, es igual a uno, es el principio matemático de la identidad, en el pizarrón funciona, uno es igual a uno, ¿no? En el pizarrón, pero en el mundo real, una taza, y una cuchara, es uno, es uno, pero no son iguales, tú eres uno, yo soy uno, y no somos iguales, no hay, no hay mismidad, entre tú y yo, o entre la taza y la cuchara, y tampoco la hay entre los pueblos originarios, ni en, ni en su interior, es decir, pueblos tan chiquitos, como, eh, Yahuiche, por ejemplo, que tienen poquitos, habitantes, aunque es muy chiquito, es diverso, no podemos decir que hay una mismidad entre todos y cada uno de los habitantes de Yahuiche, ni en Guelatao, ni en otras comunidades, es decir, no existe una identidad colectiva, ni siquiera existe una identidad personal, ¿no? Todos somos distintos antes de que comenzara la pandemia ahora, y si no hemos cambiado, entonces, quiere decir que, tenemos pedos, que no entendimos nada, pero algo, para bien y para mal, hemos ido cambiando, y no somos los mismos, todos los días estamos aprendiendo cosas, entonces, todo el tiempo estamos siendo distintos, no hay una mismidad entre quienes somos ahorita, y quienes éramos el año pasado, entonces, sí creo que necesitamos avanzar en considerar a cabalidad la diversidad del mundo, ¿no? Y cómo poderla enfrentar desde una perspectiva pluralista, y entonces, cómo no imponer, pero, cómo buscar puntos de contacto, ¿no? entre las diferentes nociones, entre las similitudes, que puede haber, no puede quedarse en una discusión de carácter nominalista, es decir, no solo es un rollo de palabras, pero, sí creo que necesitamos un lenguaje propio, un lenguaje distinto, no podemos nombrar la realidad real con los términos que se nos infusieron, porque nos obligan a hablar de, de otra cosa, nos oscurece lo que realmente ocurre, entonces, quienes hablan una lengua originaria, tienen una posibilidad distinta a gente como yo, que soy monolingüe y reductivo, y que estoy obligado a pensar el mundo en categorías del español, ¿cierto? Que por definición divide en sujeto y objeto, ¿no? Y ya te, te implica una jerarquía cósmica entre los existentes del mundo, y a diferencia de lenguas vernáculas, que no generan objetos, sino todos los seres comparten dignidad, son seres de diferentes en una comunidad cósmica, incluso seres que para nosotros podían, o para los modernos podían ser de cosas inentes como la tierra, o las piedras, son otros seres que participan, entonces, pues, entonces, dirías, o sea, tal vez, entonces, el error sería querer considerar a los pueblos originarios como necesariamente unidos, como necesariamente lo mismo, como necesariamente objeto de otra visión diferente a la que una persona que vive en la ciudad puede tener, o a la que un hombre blanco como yo puede tener sobre las cosas, ¿no? Ese puede ser el error, esa especie como de, pues, de romantización de una, y además también de la excepción de palabras como cosmogonía, o como todas estas cuestiones, es decir, porque también tal vez a esto que tú dices, la mismicidad, al aspirar a la mismicidad, o al esperar encontrar esa mismicidad en el mundo de los pueblos originarios, o en el territorio de los pueblos originarios, o en la, este, idiosincrasia de los pueblos originarios, también estamos haciendo lo mismo que el gobierno federal, o que los gobiernos, o que los políticos, es decir, un paternalismo de decir cómo deben ser los pueblos originarios, ¿no? o los originarios deben ser unidos, sabios, conscientes, en, 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 en contacto pues con la naturaleza y con todo, ¿no? Y que, y que si el, no sé qué decir, el grillo canta, pues también como traducir que está cantando el grillo, cosas como esas, tal vez también en ese sentido se cae en lo que, en lo que se critica, o tú, ¿cómo ves? Yo no creo, o sea, si hay una, una visión distorsionada de lo que somos, ¿no? En particular, sobre tu pregunta, con respecto a, a los pueblos, al pensar que están unidos o que son lo mismo es, es un disparate, ¿no? Hay gente que plantea la reconstitución de los pueblos, cuando era de reconstitución parte del supuesto de que algún día estuvieron constituidos como pueblos, pero eso no existió jamás, nunca hubo el pueblo zapoteco, ¿no? Para empezar, porque ni siquiera se llamaban zapotecos a sí mismos, ¿no? Ese fue un hombre que les pusieron después, pero nunca hubo una unidad, es decir, nunca hubo una federación o confederación de zapotecos, los de la sierra estaban en su viaje, los de los valles, su viaje, pues se fueron para el Istmo, los de la sierra son, entonces, y, y, y gandallas hay donde sea, hay pleitos, los vemos entre los pueblos, entonces, el pensar a los pueblos como una especie, la vida de los pueblos como una especie de paraíso es equivocado, ¿no? Yo creo que nadie sensato puede plantear eso, y si lo plantea es porque en realidad no sabe de lo que está hablando, ¿no? entonces, y los conflictos son el pan de cada día en las comunidades, como en todos lados, ¿no? Entonces, yo no, creo que en ese sentido sea muy distinto la existencia problemática de la gente ya sea en la ciudad o en las comunidades, o sea, en todos lados se cuece nada, en todos lados hay fuerzas destructoras, vamos a decir, la diferencia creo es estriba en que en las comunidades han logrado desarrollar mecanismos para gestionar de manera más adecuada esos conflictos que en los espacios urbanos, porque aquí nos hemos vuelto dependientes de las instituciones, ¿no? Tú me robas algo y yo no voy a ir a quitártelo, llamo a la policía y que te también y que un abogado, en fin, ¿no? Una serie de mediadores y lo que antes se pudo haber resuelto con un tiro, ¿no? Pues sabes que nos echamos un tiro y me das lo que me quitaste, ¿cierto? Como se haría en un pueblo. Entonces, tienen maneras de decidir de forma colectiva. Las asambleas son una maravilla en Oaxaca, pero eso no significa que sean sabias por antonomasia o que nunca se equivoquen. Claro que hay equivocaciones y claro que pueden cometer aberraciones las asambleas y las comunidades de esas asambleas o la comunidad a través de la asamblea cumplir cosas que pueden parecernos terribles. Pero la diferencia es que lo decidieron todos. No fue una voz que se impuso pensando que era un iluminado, ¿no? y así se va a hacer, sino la gente lo discutió y dijeron esto pueden acertar, puede ser que no. Te cuento una anécdota rápida. En la Sierra Norte es, ya no estoy seguro, es Atepec, me parece, que está de este lado yendo hacia Atepec, desde los últimos pueblos, digamos, zapotecos de la Sierra Juárez, como Atepec. Entonces, va a la carretera y entonces en algún tramo de esta comunidad pusieron algunas familias unos estanguillos, unos puestos para chuchulucos y refrescos, tortas, para el que iba en caminos, se detenía ahí, se aventaba una torta o algo, ¿no? Y al parecer a la gente que tenía estos negocios les comenzó a ir muy bien. Entonces, eso ya no le gustó tanto a los vecinos, porque se estaba creando una distorsión en términos del ingreso, que eso estaban recibiendo más que la mayoría. Estaban despegando económicamente. Ajá, entonces la asamblea decidió pedirles a estas familias que cerraran sus negocios, que los dejaran. Les retiraban el permiso. Y al parecer no les gustó la decisión de la asamblea a estas familias y no hicieron un caso en cerrar. Me imagino que le han dicho no, pero esto es mío, yo lo construí, esta gente viviosa. Ajá, esto. No, no hicieron un caso. Entonces, hicieron una siguiente asamblea y lo que se decidió fue que los ciudadanos todos, todas tenían que ir con un pico, con una barreta, con algo a tumbar los locales porque eran de cemento, eran de tabique. No, este, los tumbaron, no quedó piedra sobre piedra, los deshicieron. Y todos tenían que ir. Si alguien no iba, entonces iba a ser penalizado. Entonces, fue el pueblo y destruyó. Yo pasé cuando ya estaba todo tirado, y el copa con el que iba. Me dijo, mira, esta es una de las aberraciones de la comunalidad. Porque eso también es comunalidad. Es decir, la comunidad, dicen, esta distorsión económica no la podemos permitir, entonces, ni modo. Estas familias no van a quedar muy a gusto, pero se antepone el bienestar colectivo. si hay una inconformidad frente a esto, se evita y se establece otra vez un equilibrio desde la asamblea. Entonces, no es todos somos amigos y aquí todos cuidamos la naturaleza. no, pero lo que sí se tiene es una conciencia de pertenecer a una tierra concreta, de tener una historia en ese lugar. La certeza de hacer la vida con el conjunto, de tomar decisiones, de reflexionar, de problematizar su existencia y de decidir qué camino quieren tomar como pueblo y hacerlo de manera conjunta. quizás muchos no van con gusto al tequio porque le has preferido quedarte a ver el fútbol pero tienes que... sin embargo la gente lo hace y sigue y a lo mejor algunos lo hacen a regañadientes pero está ese gusto del ser bien. O sea, yo todavía me pregunto cuál es esa fuerza que hace que alguien que se fue de su comunidad y se vino a la ciudad de Oaxaca o se fue a la ciudad de México o al Gabacho y que de pronto le da nombramiento y que regresa a su pueblo incluso estando en Estados Unidos que tuvieron que atravesar al desierto y pagarle al pollero y cuanta cosa y resulta que les dan de topil ni siquiera de presi y ya tenían la vida armada allá y de pronto se regresan hay una pulsión profunda entonces no no es no es el paraíso pero pero si representan estos pueblos una experiencia de vivir de manera más digna y más en relación con la vida con la tierra y con el resto de los seres yo creo que si está una manera quizás más adecuada de poder hacer que la gente alcance su plenitud como persona que llegue a ser ella misma creo que la vida comunitaria si te te cobija para que se pueda dar esa esa expresión de plenitud ok bueno pues algo más quieres agregar Arturo ya se nos está acabando la pila de hecho no pues gracias Rodrigo por esta invitación gracias a Lalo aquí del café revueltas no conocía y pues está chido está chido y gracias a tu auditorio buenas tardes pues va este pues gracias gracias por por ver esta las personas que lo han visto las personas que lo van a ver si lo ven en youtube pues ya saben denle me gusta y suscríbanse por favor y pues ha sido una plática muy interesante muy pues que todavía la vamos a seguir digiriendo quienes formamos parte de ella y quienes la escuchen también gracias por ver por vernos nos vemos mañana con Juma and Friends un show cómico musical que va a estar de poca madre gracias gracias